Hola tocínicos de cielo, bienvenidos a nevado, estamos aquí en la nieve, en el patio de casa porque no hemos salido a la calle porque es muy peligroso y bueno aquí por lo menos estamos en casa. Os vamos a enseñar la mejor forma de hacer bolas y muñecos de nieve o bolas para hacer muñecos de nieve y aunque mucha gente seguramente que ya sabe cómo hacerlo pues algunos pues a lo mejor no entonces vamos a ver cómo se hace primero que se hace se coge una bola se coge una bola de nieve coge empieza a hacerla desde esa ya la hemos hecho no la que veis ahí en el rincón esa ya está hecha vamos a hacer una nueva para que lo vean desde el principio una nueva una nueva una nueva si cogemos ui ha caído cogemos una nueva hacemos una una bola pequeña cogemos una bola pequeña no olvidéis de tener guantes cogemos una bola pequeña la ponemos en la nieve con la la nieve y ahora lo que tenemos que hacer es empujar esa pequeña bola todo lo que podamos cuidado cuanto más tiempo empujemos la bola pues obviamente más grande se va a hacer cuanto más nieve haya pues más grande se va a hacer pero abróchate bien el gorro a ver si se abrocha bien el gorrito pues sí porque si no va a estar todo el rato pero tápate bien las orejas con la bufanda bueno pues seguimos empujando la bola ahora pausamos el vídeo para que veáis lo grande que se queda bueno pues como veis la bola chiquitita se ha hecho más grande entonces como antes teníamos la bola más grande ahora esa nos puede servir de cabeza entonces ahora lo que va a hacer es ponerle cabeza ponle esa bola encima así tenemos cuerpo y cabeza y bueno se puede hacer más grande pero esa es la manera de hacerlo ese es el método entonces ahora vamos a hacer un muñeco si ahora vamos a hacer un muñeco vamos a pausar el vídeo y vemos el resultado bueno como no teníamos zanahoria pues vamos a utilizar una pinza de la ropa y como ojos pues vamos a utilizar un botón y una chapa que he encontrado por ahí así que pues pónselo y a ver cómo queda ya le hemos puesto la pinza de la ropa como nariz queda bastante bien un ojo y otro ojo ha quedado muy guapo y bueno recordad que cuanto más tiempo pues desliceis la bola pues más grande es vuestro muñeco de nieve y cuanta más nieve haya claro porque aquí como hay poca pues hemos hecho un muñeco de nieve chiquitito ahora podemos ponerle por ejemplo le podemos poner por ejemplo un palo como los brazos en fin esas cosas ya eso es vuestra imaginación bueno le hemos puesto un palo para hacer de brazo como veis y bueno ahora le vamos a poner nombre pero vamos a hacer una cosa vamos a dejar que la gente le ponga el nombre a ellos en los comentarios vale y luego el que más te guste lo elige si es el ganador y es el nombre que es que tendrá el muñeco te parece genial si por supuesto ahora os va a decir el muñeco una cosa muy importante si una cosa muy importante para decir el muñeco estaros atentos como veis el muñeco ha crecido se ha hecho mayor como os dije cuanto más empujéis la bola pues más grande se hace y sigue empujando y ya casi no puede hola chicos soy la mujer del muñeco de nieve sé que estoy un poquito gordita y que uso dos bolsos pero bueno es que me gusta mucho ir de compras muchas gracias tocinicos de cielo por ver el vídeo darle un like suscríbete y no olvidéis comentar mi nombre que no tengo nombre nos vemos en el próximo vídeo chao pescao chao pescao